Hola a todos, bueno, los invito a que se suscriban, Barranquilla no es una ciudad de cantores sino que podemos decir que Barranquilla es la ciudad de la deuda histórica, si, ya hay, podemos decir que es casi un hecho de que Barranquilla en la administración de Jaime Pumarejo pide varios imprensitos, adelantaron vigencias futuras y asimismo también perdimos gran parte de la plata que se invirtió en los panamericanos por culpa de Jaime Pumarejo, pero tenemos que poner esto en contexto, ¿qué pasó? Bueno, señores, el consejo de Barranquilla le aceptó al señor Alejandro Char otro imprensito, otra deuda, esto me está sonando como ese primo loco que comienza a pedir préstamos para toda la familia y él se gasta la platica, algo parecido, en este caso es Char. Bueno, señores, esto se saca de la silla vacía, una investigación, me encanta la investigación y vamos a leer, pues obviamente en 26 días Ale Char consiguió plata para sus 4 años de mandato, el viernes el consejo de Barranquilla le aprobó al nuevo alcalde un cupo de endeudamiento por 3 billones de pesos, mucha plata, a pesar de que la ciudad tiene finanzas riesgosas como le ha advertido el Banco de la República, y vamos hacia acá, y aquí es donde vamos a ver capacidad de endeudamiento de las principales ciudades, listo, eso se pasa que nosotros tenemos que tener en cuenta que hay algo llamado la sostenibilidad y la solvencia económica, la solvencia económica para que lo sepan es el dinero que se recauda para poder pagar las deudas o para conseguir presupuestos, cosas así, adicionalmente al presupuesto que tiene una ciudad. Ustedes miran el cuadro que les estoy mostrando, Barranquilla tiene un 151 de sostenibilidad, o sea, están llevados, o sea, ciudades que actualmente más, que tienen deudas mucho más altas que Barranquilla, pero que se mantienen en la tasa de solvencia y de sostenibilidad, es Bogotá, Medellín, Bucaramanga, hasta Cali, Bucaramanga que tuvo un imprensito también, pero se sigue manteniendo, pero ya en el cuadro abajo vemos la deuda pública, entonces la barra moradita es el presupuesto, la deuda es la rojita, y los porcentes de deuda con respecto al presupuesto debía ser ese, listo, señores, cuando ustedes entran a ver Bogotá, puede endeudarse tres veces más y todavía no estaría entrando en déficit por el tema que tiene un presupuesto alto, increíblemente alto, obvio, es la capital de la ciudad, de Colombia, es obvio que iba a tener un presupuesto alto, después viene Medellín, la segunda ciudad, tiene deuda, sí, pero, si ustedes pueden analizar, el presupuesto también es mediantemente alto, muy fuerte, y podemos entrar a ver que no, no, no tendrá problemas con pedir otro imprensito sin, sin tener nada a cambio, Cali, Cali, Cali está de buenas, o sea, Jorge Iván Espina, eso sí fue el que aseguró, no endeudar más a la ciudad, bien, pero después viene Barranquilla, donde ven es que el espacio es mínimo, eso son unas cantidades chiquitas, crisis, 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 sí, señores, y pues el Banco de la República se lo advirtió, y pues el creciente endeudamiento de la ciudad revela, les voy a mostrar algo, revela, revela que es necesario reducir el gasto público y fortalecer los ingresos propios, la viabilidad fiscal de la ciudad es una realidad, no se debe ignorar el próximo alcalde, dice el informe del Banco de la República, pues Char dijo, eso que pasa, yo soy Char, yo no le copio al banco, ¿sabes qué? Concejales, todos ustedes están al lado mío, a todos les he dado cositas, ustedes son buena gente, son chéveres, bacanos, entonces no jodan, y mejor vayan dándole sí a todo esto, porque no va a ser lo único que voy a meter, porque aquí voy a meter el tren transatlántico hasta China, Char puede hacer eso, porque tiene a todo el consejo amañado, y tras de eso tiene gobernadora, verano de la rosa, y asamblea también, esto es un poder consagrado, un poder manifestado, y es que el problema es que también tiene una procuradora que no lo va a juzgar, y esto es algo donde se quitan los sombreros, las capotas, todo, para poder defender a Álex, tenemos que tener en cuenta que la deuda está grave, la deuda es crítica, pero, esto es lo que tiene que entender el pueblo barranquillero, que nos han mentido, que les han mentido, y están endeudando la ciudad más, y más, y más, solamente, para cumplir sus objetivos políticos, entre comillas, señores, no se olviden suscribir, no se olviden suscribirse a la linea, y � Gracias.